Seguimos en Congo Belga por la Vorterix Bahía 99.1 Estamos acá nuevamente, volvemos, acá nos manda un saludo Dice gracias por todo, muy linda la nota, la pasé bárbaro con ustedes Gracias, en serio, la pasé hermoso, la pasé muy lindo, gracias por todo La verdad que me parece hermoso todo lo que viví, gracias por todo Queremos agradecer, gracias, muchas gracias Por todo Por todo, Martín de Canese, le mandamos un saludo Porque ella ya estuvo acá recién en el programa Pero ahora yo te voy a decir una cosa Abrimos una puerta nueva, porque viene otra invitada Viste que yo te dije, son dos puertas No viene una invitada No, perdón, te invito De acá de la casa, una de las chicas de acá de la casa La anterior es la invitada, ves, ahí se me traspapeló Viene una chica que es de acá, de la casa Lo que pasa es que ella en estos momentos está en el... ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará tirada, acostada? Así o estará... Y ahora nos vamos a ver según la producción que tiene, te digo Boni Para mí está tirada en la cama Ah, qué va a estar, mirá Boni ¿Cómo estás? Hola Antes que nada, antes que nada La pregunta del millón ¿Ves esa foto que tenés ahí al costado? Sí ¿Es un Rubén Mancilla o un Mancilla García? Es una foto que le saqué a Víctor y salió eso Es... Está... es raro, pero podría... por la gorra y la barba podríamos decir que es Víctor Pero se parece a... Ella es mi amiga Y ella no va a hacer lo que vos le digas No la vas a digitar como digitás la vida de tantas personas Sos re toxic Sos re toxic Y lo que querés generar en ella no lo vas a generar Porque ella y yo somos amiguitos Y vos estás interfiriendo en nuestra amistad Bueno, bueno, bueno Sigamos, sigamos Bueno, contanos vos de qué trata hoy la columna del día de hoy Mirá cómo quedé Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar De la amistad entre el hombre y la mujer ¡Ah! Y existe Y la pregunta es ¿Existe o no existe? Porque Indagando un poquito en las redes Es como que está muy peleado el asunto ¿No? Es como que sí existe y no existe Y todos tienen, digamos Sus experiencias que validan No sé ustedes Yo tengo de las dos experiencias Tengo de la experiencia donde Se acercaron por otro motivo Y tengo de las experiencias donde por ahí Se ha dado una amistad súper saludable Y no hay ninguna atracción sexual, ¿no? Sí, sí, obviamente No, no Yo tengo amigas Que nunca ha pasado nada Yo creo que está buenísimo también tener una amistad En donde no hay una atracción sexual En donde vos puedas conversar y hablar Desde la A a la Z Me refiero a lo que es la vida por completo Porque si no tuvieras una amistad A la cual hablarle de femenina Pero, ojo Hay cosas que no sabrías Y que siempre estarías cerrado Y que vivís a través de Google Y toda mujer que ves Se te cruza y decís No, pero pará Pero, ojo Tiene razón en algo que dijo Que por ahí al principio Después por ahí Se transformó en una amistad Pero al principio por ahí Qué sé yo Vos decís Eh, si puedo le doy Bueno, pero eso Ahí está Y que ahora que Bueno Bueno Pero eso entonces Le está pasando Ya de ahí de entrada Si vos conocés a alguien Tira amistad Hay casos de gente Que pasaron capaz No sé Dos años Y jamás se dieron pelota Y un día llovía con todo Él justo tenía la camisa leñadora Que se le mojó Ella le dijo Sacate la camisa Y él sacó Y tenía unos tubos Que nunca se lo vio Y ahí se dio No, pero hay como un punto De inflexión Donde vos decís Listo, ya con esta mira Nunca Porque ya la ves de otra manera Pasa tanto tiempo Qué sé yo Pero eso con el tiempo Es que puede pasar de todo Ustedes piensen que Que para que haya una amistad Cualquier tipo de vínculo Tiene que haber una atracción De algún tipo, ¿no? Este, para que se dé el vínculo Te tiene que gustar La personalidad O te tiene que divertir O tiene que haber Como un punto de atracción Entre dos Lo que sucede Entre el hombre y la mujer Hablando siempre De la heteronorma Obviamente, ¿no? En este caso Bueno, vamos a dejar de lado Las otras elecciones Pero en la amistad Entre el hombre y la mujer La tensión Que siempre existe Es el tema De las diferencias Que a veces Las diferencias Terminan siendo también Atractivas Y uno puede llegar A confundir ¿No? Empezás a conocer a alguien Es tu mejor amigo ¿No? O tu mejor amiga De repente Está O sea, te atrae físicamente Y una cosa Puede llevar a la otra Lo que A mí por ahí Me resulta un poco Narcisista Es pensar únicamente En que alguien Se me va a acercar Porque me la quiere dar O sea Me parece que es un poco Ego eso No sé Si pasa Y generalizar también Es como que reducimos Todo a una regla Que tampoco Es siempre igual Y como las amistades Son distintas Las personas son distintas Y por ende Puede pasar Como puede que no Yo creo que sí existe De hecho Tengo amigos varones De hecho Ustedes son mis amigos Ustedes son mis amigos Sí Pero volvemos A lo mismo Que dijimos la vez pasada Es muy probable Que en la entrada Cuando te conoces Es porque Hayas O sea Algo O sea Algo le gustó A la otra persona Algo seduce Y sí Obvio Después por ahí Es como decís vos Se transforma En una amistad Pero Vos cuando Qué sé yo No sé Vas a una fiesta Vamos a poner el ejemplo Vas a una fiesta Estás ahí en la fiesta Y vos no Vas a decir Mirá que linda piba Para hacer una amistad O sea Mirá que linda piba O sea Vamos a charlar un rato Y ve qué pasa Mirá Me veo como en 5 años Charlando con esta piba De los pibes Que va a tener Con otro loco No es al río O sea Claro Es que también Ahí también hay un momento Donde se resigna Una parte Y uno Y uno por ahí Prioriza la amistad Con la persona Y después están los otros Que siguen una amistad Y se están reprimiendo Desde el sufrimiento Decir Me gusta Me encanta Pero no puedo Porque es mi amigo A mí me pasa con Víctor Eso depende Cómo le deja vivir Cada uno ¿Qué pasa? ¿Por qué Víctor A mí me pasa con Víctor Le digo yo Estoy reprimiendo ¿Qué le pasa conmigo? Es un Es un sorongo ¿Por qué está con el sorongo Tremendo? Para mí el sorongo Era otra cosa De ahí la definición Que pusieron No sabía que venían Por eso No, yo tampoco Yo me imaginaba Otra cosa Bueno, pero también Volviendo al tema Hay algo que pasa Y que a veces Lo percibimos La gente que estamos De afuera Imaginemos esto Por ejemplo Hay alguien que está Que vos me decís Che, este es mi amigo Fulano Te lo presento Juan Carlos Yo lo veo a Juan Carlos Vos me lo presentaste Y digo Ah, mirá vos Juan Carlos Qué piola Juan Carlos Divino Qué sé yo Pero miro Y en otra mirada Y veo que Juan Carlos A vos te está mirando así Y vos decís Ay, me duele el pie Yo tengo una pomada Ay, tengo una sed Y apareció con el vaso de agua Y vos decís Qué linda Qué linda amistad Pero el que está afuera No está viendo Lo que vos capaz Ves como una amistad El que está afuera Está viendo así Uh, este está Pero más caliente Que una pava Igualmente es como A ver, puede pasar eso ¿No? Pero A ver Un vínculo es de a dos Si el otro le pasa algo Y yo no lo noto Para mí va a seguir siendo Mi amigo A menos que Él es La otra persona Está eligiendo reprimir Y pensar que puede llegar A algo más Sin blanquear Y estando al servicio Y eso ya es un poco iluso ¿No? O sea Está el que resigna Y que lo blanquea Che, al principio Vos sabés que yo te quería dar Pero la verdad Es que sos una mina copada Y prefiero ser tu amigo Porque no me das bola Lo que sea Y después, bueno Este, ver cómo Cómo se sigue construyendo Se han tentado Me estoy tentando En la vida de Víctor Para Víctor Lo que pasa es que Lo decís así Tan natural Y es verdad Lo que estás diciendo Tenés toda la razón Mundo Pero me río Porque es un tema Que tiene Miles de aristas Es como infinito Mientras que ibas hablando Yo iba pensando de todo Sí, muchas cosas que decirte Tal cual Este tema lo podemos seguir Bueno Pero en la realidad A ver El tema en cuestión Es que Existe siempre y cuando Haya dos personas Que crean que exista Es amistad Obviamente La amistad Es un tipo de amor ¿No? Más allá de la primera instancia Que es te doy Te parto Te la bajo O no te la bajo O sea Amén de eso Esto cuando está con Cuando está Chicos Así no te puedo Ay no, no, no Cuando está La amistad Ya Cuando está La amistad Digamos En una instancia Donde hay un amor De amistad Obviamente Que se puede Ir para cualquier lado Porque no hay No difiere mucho De un vínculo En pareja O sea El vínculo en pareja Por ahí lo que pasa Es que tenés Lo sexual Y después tenés Un proyecto juntos Con una amistad No pasa eso En la amistad Hay un solo proyecto Y el otro Bueno El iluso Que dijo ella hoy El iluso O ilusa también Claro Puede pasar Pero igual también pasa Puede pasar de los lados A mí me ha pasado De engancharme De un amigo Por ejemplo Porque Digo Ay que copado Un tipo así Que es mi confidente Mi todo Y por ahí La podés flasher Pero de ahí A decir Bueno Sacrifico esta amistad Y no sé Eso depende mucho De los dos Y hay amistades Que por tener sexo Se han finalizado Y hay otras Que no Que ha pasado Como algo más Y sigue funcionando La amistad Víctor y Flo O sea Esto Como muy relativo Sí Está fatal hoy Igual Yo pienso también Que por el tema Que esto da Para que tenga Parte 1 Como tres tomos Una teología Porque es infinito Pero yo digo Esto también Cuando una persona Conoce a otra Y empiezan a entablar Una relación De amistad De amistad De amistad Y es todo muy lindo Muy lindo Muy lindo Pero en un caso Uno de los dos Dice Ay no puede ser No sé que me está pasando No sé que esto Y tiene dos caminos O se borra O sigue Hasta que Pasar por eso Que es iluso O voluble A quedar bobo Así como Como diciendo ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? ¿Querés que te lleve A algún lado? Bueno Pero ahí es Es un poco elección De ese otro ¿No? Me parece que quedarse En el lugar De esperar algo Sin decir nada Es como Es reprimir Y si prefieres Sufrirlo así Lo sufrirá así Y se querrá cortar Las pelotas En algún momento O Lo blanquea Y ve Porque por ahí Del otro lado Pasan cosas similares Entonces También es un riesgo Bueno Que cada uno Elige si correrlo o no Bueno Yo conozco Un flaco Que por ejemplo Llevaba como Dos años y pico De amistad con la chica Llevaba Y nada Nada Nunca Nada de nada Y él lo dice Después de lo que le pasó Un día Ella se agacha Estaban en la casa Jodiendo Cagándose de risa Ella se agacha Y se le ve Un hilo dental Que tenía A la verdad Pará Le ve el hilo dental Que le asoma Porque se agachó Porque fue abajo de la cama A buscar algo Que se le había perdido A la mascota Él la vio Y a partir de ahí Se empezó a volver loco Y la empezó La empezó a ver Con otros ojos De la nada Y agarró Y dijo No Porque ella conmigo Construyó una amistad Y yo no puedo O sea Pretender Que porque yo Le haya visto ahí Un pedazo de hilo dental Que yo Que nunca la miré Físicamente nada Ni esto Ahora yo estoy sufriéndola Porque agarró Y cortó menos 10 Nunca más la vio Nunca más O sea Le conversaba Nada más Por teléfono Y cortó la mitad Pobre piba No debe haber entendido Nada igual Porque si nunca Lo blanqueó No lo blanqueó El mapa Alto Bosting Le hizo Pero Igualmente A ver Si Puede pasar De hecho Yo tengo amigos Que me dicen No se te acerca Todos te la quieren bajar Y no sé Si están así Y tal vez Hay una generalidad Donde el hombre Suele ser un poquito Más primitivo En su forma De ser seducido Es mucho más Un poquito más simple No quiero barriarlos Pero El hombre por ahí Que se yo Este chico Que dio el hilo dental Y Obviamente Hay una cuestión Más Por nada Y también está A ver Creo que A ver si estamos de acuerdo Y también hay una parte De ilusas De las mujeres De no pensarlo También un poquito ¿O no? De que somos simples ¿O no? ¿Puede ser? ¿De qué? ¿De que son? No, no Yo vos decís El hombre es más primitivo Básicos Estamos de acuerdo Que son más básicos Obviamente Y la mujer Por ahí también Sí, más primitivos A la hora de racionalizarlo Por eso La mujer es como que pasa Por un montón de cosas mentales Sí, pero pará Pero también es más ilusa En el momento de decir No, me parece que quieres ser mi amigo ¿Entendés? O sea Hay veces que vos decís Date cuenta De que no quieres ser tu amigo Bueno Hay algunas que dicen También es ser la negación Ay, no, no Por eso La negación Es parte de algo De ser iluso un poquito ¿O no? Es que entonces Sí, sí Obviamente O de hacerse el boludo Claro Por eso Por eso Tal cual Tal cual O sea A veces pasa Que te haces como ¡Eh! ¿Qué pasó? Pero entonces Llegamos a la resolución De que atrás de todo esto Hola señor Thompson Un iluso Es como que Bueno Hay un vínculo Y hay una entrega Como es la amistad Que es una especie de amor ¿No? Es un amor También como Como el del amor a una pareja El amor a una familia Hay un riesgo Cuando hay una entrega de amor Entonces Puede pasar Hablando de una amistad De verdad ¿No? Hablando de esa primera instancia Que hablábamos Hace un rato Donde te bajo No te la bajo Me acerco por esto Por lo otro No ya de una amistad Construida ¿No? Si nosotros pensamos En el concepto de amistad Es un amor Es una forma de amar Y hay un riesgo Y bueno Y puede pasar Que te guste Como puede pasar Que sean amigos Para toda la vida Y de hecho Me parece súper Fructífero A mí Como mujer Por ejemplo Tener amigos varones Que me dan una perspectiva Totalmente distinta A la que me puede dar Una amiga mujer O sea Son amistades Totalmente distintas Yo no puedo pretender Que un amigo varón Cumpla el mismo rol Que mi amiga mujer Porque en realidad En las diferencias Está lo copado Ahora Si existe o no existe Está en cada uno Como vive el vínculo Y está el que Se hace el boludo Y está el que El que reprime Y está el que Resigna quizás Todo lo sexual O todo lo atractivo Para poder Seguir vinculándose Simplemente como amigos Me encantó Sin que el hilo dental Le afecte la cabeza Le afecte la vida Claro A la chica de última La próxima Un shortcito O algo Claro Boni ¿Con qué vamos a cerrar Esta maravilla De columna? Con esta temática Que por ahí Podemos seguir hablando De esto Vamos a cerrar Con un clásico Un clásico del rock Que se llama Friends will be friends De Queen Que bueno Ahí se los dejo Para que lo pasen Te mandamos un beso gigante Como siempre Un placer Boni Y nos vemos El miércoles que viene Boni Boni Yo solo también Me hit